El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, ha asegurado que el apoyo de Cospedal y los votos del Partido Popular de Castilla-La Mancha han sido claves para elegir a Pablo Casado como presidente nacional del Partido Popular. Así, en la rueda de prensa ofrecida hoy en las Cortes Regionales, Cañizares ha destacado la unidad del Partido Popular Nacional con la elección de Pablo Casado como nuevo presidente, gracias al apoyo recibido de la mayoría de los compromisarios y el apoyo del resto de precandidatos que se presentaron a las primarias. Afirma que el Partido Popular de Castilla-La Mancha, de la mano del liderazgo indiscutible de Cospedal, ha demostrado su unidad y demostrado su fortaleza en el Congreso Nacional celebrado en Madrid. El Partido Popular ha ido unido a este Congreso, bajo la figura de María Dolores de Cospedal, y su importancia en el Congreso lo da también, lo prueba y es muestra de ello los seis miembros relacionados con el Partido Popular de Castilla-La Mancha que han entrado a formar parte de los órganos de dirección del partido, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de la Junta Directiva Nacional. Tres miembros en el Comité Ejecutivo Nacional y tres miembros en la Junta Directiva Nacional de nuestra región. En este sentido ha señalado que con la inclusión de seis miembros castellano-manchegos en los órganos de dirección nacionales, entre los que destaca el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y alcalde de Almanza, Francisco Núñez, se evidencia la importancia política del Partido Popular regional. Tenemos un miembro de estas cortes de Castilla-La Mancha en el máximo órgano de dirección del Partido Popular en España, que es Francisco Núñez Núñez, que es un joven pero ya consolidado valor de nuestro partido a nivel regional y a nivel nacional. Y decirles que el proceso ha sido, yo creo que, ejemplar en el Partido Popular, donde la democracia, yo creo que, se ha ejercido de una forma absolutamente impecable, donde los militantes y los compromisarios han ejercido su opción, su voto, con total libertad. En este sentido, Cañizares se ha mostrado ilusionado con el nuevo liderazgo y la sensación de unidad entre todos los militantes y simpatizantes a nivel nacional durante el XIX Congreso Nacional del Partido Popular. La enorme ilusión que ha despertado en el partido, en nuestros militantes, en nuestros simpatizantes, la elección de Pablo Casado como nuevo presidente nacional del Partido Popular. Es algo que lo venimos pulsando ya desde hace tiempo, desde que se encaminó este Congreso después de las primarias y las sensaciones que nos van trasladando la gente con la que hemos podido hablar desde el sábado, como les comentaba, acudiendo a actos este fin de semana, de fiestas en pueblos, es la ilusión que despierta el Partido Popular con su nuevo liderazgo, con su nuevo presidente. Cañizares ha indicado que el triunfo de Pablo Casado en el Congreso Nacional del Partido Popular refuerza las posibilidades de éxito electoral en las próximas municipales, autonómicas y europeas que se afrontan ahora con garantías de victoria.